La pandemia por el coronavirus tiene en suspenso a lugares encargados de conservar a los animales silvestres que están en alguna categoría de riesgo. La crisis económica es un obstáculo difícil de superar. Casi su totalidad de ingresos proviene de las visitas de público escolar y público universitario y las visitas de las familias en fin de semana. Por estar cerrado debido a la situación de pandemia y las restricciones, pues el parque está sin ingresos. Mantener estos lugares no es tarea fácil. Sus altos gastos mensuales y de mantenimiento son indispensables para garantizar la protección de estos animales. Necesita más de 70 millones mensuales para sobrevivir. Actualmente hemos hecho una serie de manejos de control de costos para manejar algo menor a 40 millones de pesos mensuales que se van básicamente en el mantenimiento, el bienestar de los animales, su seguridad, los servicios públicos y obviamente todos los pagos de ley que tiene que hacer el bioparque y la fundación para poder funcionar. En este bioparque se cuida y se protegen algunas especies en peligro de extinción, como es esta ave que es una tucaneta esmeralda, que como muchas está en peligro porque compartimos su hábitat. Este parque temático natural continúa en funcionamiento pese a la situación económica. Su trabajo de proteger estas especies no puede detenerse. Nuestros animales, así sea festivo, navidad, así haya pandemia, nuestros animales siguen comiendo, siguen necesitando de nuestra ayuda porque son animales que dependen 100% de nosotros. Así que para nosotros, para mí y todo mi equipo, no hay vacaciones, no hay excusas, no hay ni días lluviosos que nos impidan trabajar. Estos lugares son de gran importancia para la educación ambiental de niños y jóvenes en el departamento. En Colombia necesitamos lugares en donde los niños y la sociedad en general se conecten con la realidad biológica y ecológica del país, pero no de una manera científica, sino de una manera agradable, entretenida. Por eso un parque temático que transmite información sobre conservación de biodiversidad y sostenibilidad como lo es el bioparque La Reserva. De seguir las restricciones en el país, sitios como estos seguirán viendo afectados sus bolsillos para seguir sobreviviendo. Hacen un llamado a las autoridades ambientales para que les brinden un apoyo y eviten el cierre definitivo porque los más afectados serán los animales.